Hola amigos, hoy mi hermano me va a llevar a comer pizza en Argentina, vamos a ver esta nueva experiencia de comer pizza en Argentina me dice que tiene algunas cosas diferentes vamos a ver que tal son y bueno, voy a probarlo y bueno, voy a probarlo y bueno, voy a probarlo y bueno, pero yo estaba ahí no dijo nada bueno, ya llegamos aquí está el menú pizza pizzas a la piedra que tal, será que le caen a piedra no, son finitos especiales tartas empanadas cal pero son las clásicas o las especiales las clásicas son las que más cosas ricas hace cosas ricas chupachos chupachos tiene gran variedad y te pedimos una faina que es lo que nos has probado en fin, está la faina aquí, la faina es lo que nos has probado que lo comen diferente es como una parte de encima lo colocan por encima de la pizza es como para completar y la pedimos una grande no me estés filmando una cara gracias te parece la faina llego esto es faina hecho a base de garbanzos y la cibaza y cebolla y no lleva mozarena pero está rellena con queso está rellena con queso pero no tiene mozarena y esto se pone encima de esto y se come ¿no? sí y aquí la gente no agarra la pizza esta mezcla no se lo con cubiertos ni una pizza con cubiertos me de raro pero no vamos a hacerlo vamos a hacerlo pero la vas a probar la vas a probar la vas a probar Música Ya no quedo, pero nada No dejamos ni parceras Algo super raro En Argentina Es que la gente viene a las plazas A llevar sol Como si estuvieran en la plaza Super raro para mi Es un Demasiado extraño Pero bueno, bienvenido Algún día saldré yo a mostrar Mis nalguinis por ahí a ver Bueno, ya llegamos de comer La pizza Tremenda pizza Muy buena Realmente que es diferente Es algo diferente Aquí en Argentina Pomen la pizza diferente Pero lo felicito Porque es muy buena Excelente Faina Es muy buena Parece así como polenta Parece polenta Así Esa textura Pero excelente Muy buena Realmente Te llena Yo quedé full Y sé que Ismael También quedó muy full Pero bueno Muy buena realmente La fugaza O fugace Fugaza La fugaza Excelente Pero muy buena Tiene queso Que no es mozzarella Creo que es queso cremoso No sé qué queso es Pero muy bueno Nada que enviarle al queso mozzarella Si quieren Pero pueden venir a Argentina Y comerse una pizza argentina Que son muy buenas Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse al canal Síganos en nuestras redes sociales Y compartanlo con sus amigos Gracias La faysa Faysa Faina No faina Fugaceta Fugaceta